Buenos días amigos mi nombre es Daniela Caterin y les doy la bienvenida a un capítulo más de y hoy nos toca visitar Tacna, primero Tacna está ubicada al sur de Perú y al norte de Chile, es una ciudad de Perú que está cruzando la frontera del norte de Chile ¿Cuál es nuestra intención de ir a Tacna? Nuestra intención es comprar, estamos yendo a visitar los mercados porque nos dijeron que hay cosas bastante baratas, bastante accesibles, muy económicas y pues vamos a ver cómo nos va y me he resfriado, estoy con gripe y tos y ya estamos esperando a que venga el taxi para ir a Tacna ya pues nos vamos a Tacna, ya me están llamando ¿Cuánto nos costó ir a Tacna? Primero desde el hotel a la terminal, nos costó $2,500 por taxi, $2,500 pesos que equivalen como a 25 bolivianos más o menos eso por taxi, luego subimos a un bus que el precio general por persona está entre $250 a $250 pesos que equivalen como a 2 bolivianos, $250 bolivianos más o menos fue bastante corto el viaje, sí tardamos como 20 minutos a cruzar la frontera entre Chile y Perú no hicimos mucho papeleo, solo lo necesario, ya no nos hicieron llenar tantos formularios ni nada de eso fue más rápido porque ya teníamos nosotros la identificación que nos dieron al pasar a la bachilena el bus nos dejó en el mercado central de Tacna, le dijimos que nos deje ahí y llegamos al mercado central de Tacna, está en la avenida Bolognesi que es una avenida muy bonita, yo la asemejo al Prado que tenemos aquí en Bolivia porque es una avenida de dos vías y justo al medio hay como una plazuela larga de unas 12 cuadras y pues está con palmeras, tiene un paseo, eso es muy bonito, de verdad se parece un poco al Prado y al frente de esa avenida Bolognesi hay una fila de tiendas, esas tiendas son el mercado central y pues sí, encontramos cosas bastante baratas, algunas no, al mismo precio que en Arica a veces más caro, pero en general sí habían cosas bastante accesibles pero nosotros sufríamos el cambio de moneda, digamos si nos decían algo a 10 soles, digamos ya es barato, tú piensas que es barato, pero tienes que hacer el cambio de moneda que sería como 20 bolivianos o 2 mil pesos y entonces ya ahí nosotros sufríamos el cambio de moneda pero en general si vives ahí, parece, te resulta un poquito más barato como en el caso de los refrescos una botellita de refresco o de agua cuesta 2 soles 2 soles entonces era barato, pero sufriendo el cambio de moneda ya no salía como el doble que seguía siendo barato Coca-Cola Perú dice aquí ¿Dice? Sí Nosotros al llegar pensamos que la comida era cara porque compramos un plato de comida era cada plato de comida como a 34 soles entonces dijimos que era caro, pero estaba bien hechito era muy rico comimos, mi papá se pidió chicharrón era un chicharrón, no me acuerdo si era de pollo o si de chancho, no me acuerdo pero mi papá comió chicharrón yo quería algo más peruano y pedí un lomo salteado mis hermanos pidieron a los chaufa de camarones, de mariscos esas cocinas y era rico, 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 muy rico y entonces sí valía su precio pero ya decíamos que la comida era casi como en Arica nada más el mismo precio pero después nos dimos un paseo en taxi y el taxista nos explicó nos llevó a nuestro destino mostrándonos los restaurantes los locales de comida eso y habían almuerzos completos de 4 soles de 5 soles entonces ahí fue que nos dimos cuenta que la comida, que el agua, que los refrescos realmente no eran caros eran baratos solo que nosotros llegamos a uno de los restaurantes con precios un poquito más elevados pero valía la pena estaba todo muy rico el taxista mismo nos dijo que habían varios mercados hay un mercado que es el mercado boliviano donde hay cosas así que nosotros ya conocemos que nos son un poco más familiares y pues en esos lugares las cosas son un poco más baratas había un mercadito la bombonera llegamos también ahí y eran cosas de segunda mano y si habían cosas baratas desde un sol y lo interesante de comprar en estos mercados lo que sí es me llamó bastante la atención es que no solamente aceptan soles también aceptan pesos nosotros para no cambiar decíamos tiene cambio en pesos y nos decía sí y el mismo vendedor ahí fraccionaba y nos daba cambio eso tanto en el mercado central como en el mercado la bombonera donde habían cosas de segunda mano te aceptaban pesos te aceptaban soles entonces eso sí era una maravilla era muy interesante y estuve investigando y es porque hay bastantes chilenos que van y compran en Tacna entonces es una costumbre y a los vendedores no se les hace ningún problema vender en pesos y bueno ya para volver contratamos dos trupecitos que nos regresaran a Arica no sé no sé pero por alguna razón estábamos yendo así todo bien por la carretera y el bus el trupecito se dobló se dobló así al lado derecho hacia el sur de golpe a un lugar donde no había carretera no había nada qué raro qué será pasando disculpa maestro esto es un secuestro nos hemos salido del camino no sabemos por qué hay petas ay qué raro nos hemos entrado a ocultarnos de la policía y yo que estaba atrás y junto con otras señoras así íbamos y nos golpeábamos la cabeza ahí por todas partes y la verdad nos asustamos mucho pensábamos que nos estaban secuestrando porque ni mi papá ni mis hermanos ni nadie nos respondía cuando gritábamos y decíamos ¿por qué estamos desviando? ¿por qué estamos desviando? nadie nos hacía caso y estábamos ahí atrás haciendo volar nuestra imaginación nadie nos dice nada o será un paseo turístico improvisado luego el bus se dio la vuelta y estábamos regresando a Tacna estábamos regresando a Tacna no sabíamos la razón y luego de dar otra vuelta más volvimos ahí entre las avenidas un campo ahí lleno de champas que había y entonces era más susto pensábamos no sé que nos iban a quitar algo que se iban a aparecer un grupo de personas no sabíamos y para el colmo los que estaban adelante no nos decían nada ay no que sea si encuentran este video nos regresamos 11 personas hemos sido secuestrados estábamos ahí haciendo volar nuestra imaginación y de repente para aumentar más a todo eso el chofer lo llaman al chofer y se pone a hablar por teléfono y le decía ya en 15 minutos llego en 15 minutos y a dónde iba a llegar en 15 minutos si nosotros estábamos en el bus o sea no podía ir a otro lado que no fuera Arica No voy a la carretera en 15 minutos voy por ahí por ya ¿el chofer? si no no esperen esto cuenta como paseo en Perú porque no hemos tenido mucho tiempo para pasear al menos hemos conocido a los sembradíos bueno ya estamos en la carretera o sea fuera del peligro si llego voy a seguir grabando y si no ya saben de verdad es una persecución porque ya nos han encontrado es una pesadilla si de verdad parece una pesadilla no tiene sentido y pues como ven ya estamos al lado chileno no era un secuestro eran otras cositas que les voy a contar por chat y estamos al lado chileno para volver a Arica llegamos a Arica a nuestro hotelito acogedor y bueno ese fue mi recorrido en mi viajecito por Arica por Tazna chau gracias espero que les haya gustado el video muchas gracias por visitar mi canal si aún no se han suscrito los invito a suscribirse también los invito a darle like a mi página viendo desde mis ojos ya que ahí publico algunas cosas más hay videos más casuales hay fotos está un poquito más completo de esta aventura que es viendo desde mis ojos muchas gracias a todas las personas que me apoyan gracias, 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 gracias y nos vemos en una próxima aventura chao chao